Música Con herraduras de acero, con herraduras de acero, caballos de patas blancas Música 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 Soy un maquero famado, muy bueno para al azar, muy bueno para al azar Soy un maquero famado, muy bueno para al azar, muy bueno para al azar Soy un maquero famado, como conozco el ganado Le abro la puerta al caray, si le lazo y me hago al lado No me vayas a entrellamar Música 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 Cuando yo joven estaba, recuerdo con alegría Cuando yo joven estaba, recuerdo con alegría Recuerdo con alegría, cuando yo joven estaba El amor es un maría Música 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 Música